Solo el viento, solo tu voz, solo el color de tus pelos negros cuando me miras. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tus pelos negros cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me aguas de una fuente misteriosa. Bebieron mis labios de tu boca, agua de una fuente misteriosa. Bebieron mis labios de tu boca y de tu voz. Solo el tiempo, solo el viento, solo tu voz, solo el color de tus pelos negros cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me aguas de una fuente misteriosa. Misteriosa, te vieron mis labios de tu boca y de tu boca. Misteriosa, te vieron mis labios de tu boca. Misteriosa, te vieron mis labios de tu boca y de tu voz. Misteriosa, te vieron mis labios de tu boca. Te vieron mis labios de tu boca y de tu boca. O se te ordena.